Yo soy uno de los cirujanos de Clínica Egos, soy Thiago Gómez, me dedico fundamentalmente a la cirugía plástica y estética y trabajamos en conjunto con varios compañeros cirujanos plásticos, intentando pues dar solución a todos los cambios y mejorías que nuestros pacientes o nuestros pacientes nos piden. Pues la cirugía de pecho es una cirugía efectivamente muy demandada por nuestros pacientes. Estaríamos hablando de que alrededor del 40% de los procedimientos que hacemos son de pecho, entonces estaríamos hablando de una esfera aproximada de unos 500 pacientes al año que tratamos de pecho. Aquí incluiríamos fundamentalmente la cirugía de aumento de pecho, la cirugía de elevación con o sin aumento y la cirugía de reducción de pecho. Desde luego la más frecuente es la cirugía de aumento de pecho, la más frecuente y a su vez la más sencilla. En la cirugía de aumento de pecho lo único que se nos plantea la paciente normalmente es que no está contenta con su volumen mamario y pretende tener una copa más, un aumento o dos, no detallas. Lo que hacemos en el 99% de los casos es recomendar la colocación de implantes. Los implantes hay diferentes tipos, hay diferentes marcas, obviamente nosotros procuramos siempre trabajar pues con los mejores materiales, con los implantes más modernos y los que nos den más garantías. Al día de hoy consideramos que el implante Motiva es el que reúne todas estas características y tiene desarrollados para nosotros una forma que incluye un poquito el mejor también de los dos mundos, del implante que tiene forma de gota y del implante que es redondito. Actualmente hablamos del implante ergonómico, que quiere decir que reúne esas dos condiciones y eso es lo que nosotros en el 99% de los casos recomendamos a nuestros pacientes. Menos frecuente pero no menos importante es la cirugía de levantamiento de pecho. Es una paciente que realmente lo que le molesta es que los tenga pues tenga el pecho caído. Entonces, normalmente lo que recomendamos es levantar el pecho a men de un aumento no de talla, que es muy frecuente que vaya con el aumento de pecho. Normalmente lo que hacemos es también colocar el implante y hacer alguna pequeña o no tan pequeña cicatriz para poder recoger el pecho y subirlo. La cirugía de reducción de pecho que ya va destinada a aquellos pacientes que todo lo contrario siempre han tenido el pecho muy grande y lo que quieren es reducirlo. Eso siempre conlleva subir el pecho también. Entonces lo que hacemos es una reducción de volumen y una elevación del pecho, cosa que normalmente pues siempre condiciona pues un aporte estético bastante significativo a la paciente y también una mucho mejor funcionalidad y en este caso pues agilidad por parte de la paciente que se adquiere con este tipo de procedimientos. El proceso posoperatorio de la paciente que se opera de pecho es un pelín diferente si se hace un aumento, si se hace un levantamiento o una reducción. Cuando sólo tenemos la colocación de pecho lo único que interfiere es el implante que esté por detrás del músculo y que la paciente pues esté los primeros días condicionada por este movimiento del pectoral que no lo podrá realizar con soltura y tendrá molestias durante aproximadamente una semana. La paciente que se hace la elevación del pecho y que se coloca implantes tiene esa misma limitación del pectoral y también tiene la limitación de las cicatrices que tiene que esperar un tiempo prudente a que la calidad de la cicatriz sea buena y se pueda permitir luego pues hacer más movimientos y tener un rango más amplio de movilidad. Y la última sería la paciente de reducción de pecho que es una paciente que sólo concierne preocupación sobre las cicatrices. Como no lleva implantes, esa paciente de hecho es la que tiene un posoperatorio casi más rápido porque no tiene limitaciones del pectoral y puede hacer vida más o menos normal a partir de los primeros días con la limitación de que las cicatrices se vayan controlando para ver si se adquieren pues la fuerza la fuerza suficiente. Para las pacientes que se operan de pechos realmente lo que es importante es que entender que hay que hacer un seguimiento. Bueno, un seguimiento realmente exhaustivo. O sea, le tenemos la operación, la operación realmente es una hora o dos horas y luego tenemos un día de de clas hospitalar y al día siguiente pues se van para casa con unas recomendaciones estándar y saben que tienen que estar una semanita más o menos precavidas en casa sin hacer muchos esfuerzos. Y a partir de aquí hay una revisión semanal de tanto las cicatrices como de las de la inflamación, como de todo esto para que la paciente sienta cuando puede empezar a hacer una cosa, cuando no puede hacerlo y todo esto tiene que ser evolutivo, no es igual para todos los pacientes, es variable y entonces por eso exige un poquito de seguimiento semanal para ir viendo cómo va cada una.